Yo he vivido dando turno, rogando por el mundo y haciéndome de tico Y el otro que tome el camino, la experiencia me ha ayudado por pa' que no importa yo Compré lo que es la vida, se pierde los zapatos, andando de rodillas Por eso, me están sobrando los postejos en la costa del amor Aunque tenga que aprender, no dice el maestro Yo anduve siempre en amor, que me van a hablar de nuevo Si me llevo aquí, sé que importa, me importa si hay un aliento Redentan sus ojos de cielo, el arco la más linda que ataba mi sueño Pero era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo Después de mi amor, que me van a hablar de amor Muchas noches en invierno, me ando desde la ausencia en la zona del recuerdo Pero siempre me he soltado, como otro mal tomado por la piel Porque yo, que anduve enamorado, rompí como las rosas las cosas del pasado Y aún, que estoy pidiendo en otra vez, no me explica del amor Aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo Cuando me siempre enamores, hay que irme o no hablar de nuevo